Bueno, vamos a ver hoy algo sobre el mito de Prometeo. Prometeo es una de las divinidades griegas, pero aunque aparece en la literatura griega de hace muchísimos siglos, ese mito viene de muy atrás, de otras culturas, como pasa con muchísimos de los mitos que se repiten con algunos cambios en la manera de presentarlos, pero que los encontramos en Egipto, en Caldea, en la China, en India, ¿no? Se repiten esos mitos. Total que cuando esquilo, cuando es siolo, esos dramaturgos griegos nos hablan de Prometeo, lo que hacen es poner en bellísimas palabras, en unos besos hermosos con unos coros como acostumbraban los griegos en el teatro, presentar esas ideas de manera bella a los escuchas, a los que se presentaban a esas obras de teatro en el suelo. De ellos es que nosotros encontramos en la forma más primitiva y hermosísima el mito de Prometeo. Lo mismo que otros mitos. Algunos de ustedes estuvieron en unas charlas que yo dié hace algún tiempo sobre Hércules, el héroe por excelencia. También ese mito se ha repetido continuamente mucho antes de que lo presentaran los griegos y los romanos. Recuerden ustedes que esos mitos de Grecia pasaron a Roma y que la única diferencia que hay entre Roma y Grecia es que los nombres los cambian, pero los mitos fueron aceptados en su totalidad. Entonces tenemos entonces que cambian los nombres. En el caso, por ejemplo, de Zeus, se le conoce como Júpiter, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces todos los dioses y todas las diosas. Una de las cosas interesantes que podemos ver allí es que en esa época en que no existían, dijéramos, las religiones que pretendían tener toda la verdad, que son las que vienen de los judíos, los cristianos y después los maometanos. En esa época en que teníamos entonces el politeísmo, en cambio el monoteísmo, había una gran tolerancia, nunca hubo un problema porque llegaran los dioses de Grecia a Roma, fueron aceptados. En Roma los templos estaban abiertos para todos los dioses. El conflicto empieza con el monoteísmo. Cuando se dice, esta es la verdad y lo demás está equivocado y hay que acabar con eso. Y empiezan los conflictos. Antes no existían. Esto es algo que es interesante tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo esos mitos son la forma religiosa para educar a los pueblos, para educar a la gente. Cuando se escriben las cosas, hay una tendencia con el tiempo a modificarlas, a hacer posteriores cambios, añadidos o a quitar ciertas cosas, a modificarlo. Y eso ha pasado con todas las escrituras, no son las originales. En el mito no puede pasar eso. Porque el mito está narrando las verdades eternas en una forma de símbolos. Y los símbolos son tan sumamente perfectos que no pueden modificarse a capricho de las personas. Están en forma de historias. Los personajes generalmente aparecen en el mito son tan sumamente extraños que no hay la posibilidad de que las personas quieran identificarlos con algún ser, con algún personaje de la historia. Entonces tenemos seres, por ejemplo, como el centauro, que tiene un cuerpo de caballo, y un tronco y una cabeza de hombre. Eso no existe, es decir. Entonces nunca lo van a poder identificar. Es que esto es fulano de tal época. Entonces ellos dicen, ¿qué quiere decir ese símbolo? ¿Qué está mostrando ese símbolo? Por ejemplo, en el caso del centauro, entonces muestra una naturaleza animal, que es una naturaleza externa de la personalidad en el individuo, y una naturaleza espiritual que hace que suene el centauro con lo eterno. Y nos presenta el centauro, entonces, con un arco y una flecha disparando hacia los cielos. Está eso humano que está buscando lo divino. Y así por el estilo en todos los mitos. Entonces vamos a ver este mito del Prometeo. El de Hércules es extraordinario, y lo vamos a encontrar nuevamente a Hércules en el mito del Prometeo. Porque Hércules es fundamental. Hércules está mostrando la naturaleza de un ser humano. Desde un principio, cuando empieza ya a soñar con lo eterno, a soñar con las cosas superiores del Espíritu, y quiere adquirirlas, ya hay una lucha en él. Y tiene que pasar con esos doce trabajos, que son los trabajos con los cuales tiene que pasar todo ese humano. Lo interesante del mito es que esos, todos los personajes, todas las actitudes, todas las acciones, todos los sueños, todas las dificultades las tenemos. Es nuestra historia. Está costando lo que fuimos, lo que somos, y lo que llegaremos a ser. Lo que soñamos, y lo que aspiramos, y lo que es el destino de todo ser humano, que tiene que alcanzar esa estatura. Entonces, Hércules nos representa. Cuando se presenta el mito, hay muchos personajes. Y lo interesante también, es que, aunque esos personajes, aparezcan como separados, todos existen dentro de nosotros. Son estados diferentes de conciencia, por los cuales tiene que pasar todo ser. Todo ser. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a entender el mito. Hay ciertas cosas que son también importantes, muy importantes tenerlas en cuenta. De acuerdo con el estudio que se ha hecho, de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, siempre hemos encontrado, que los seres del pasado, tenían menos conocimientos, que los seres que continúan después. que nosotros tenemos muchísimos más conocimientos en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la historia, de las culturas, que las que podían tener nuestros antepasados hace 200 años. Y más, si son mil años, o si son 10 mil. Entonces, se supone que el hombre primitivo no tenía grandes conocimientos. se nos muestra que tuvieron que pasar miles, tal vez millones de años, antes de que el hombre pudiera inventar la palabra, para poder comunicarse con otros. Y desarrollar un lenguaje tuvo que ser supremamente difícil. Y que pasaron también millones de años antes de que se pudiera tener un lenguaje con una gramática y que pudieran entonces los seres humanos comunicarse como nos comunicamos nosotros ahora. Y sin embargo, ¿cómo es posible que en esos mitos, que se supone que lleven millones de años, exista tanta sabiduría? ¿De dónde salió? ¿Podría ser que viene de esos seres ignorantes del pasado? No puede ser. Sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, la ciencia ha tenido que ir a pasos lentos y es que se van acelerando hasta llegar a lo de ahora. Entonces, ¿qué ha pasado con esa sabiduría? Y nos encontramos que en esos mismos mitos se nos cuenta que grandes seres fueron los que dirigieron a la humanidad desde los tiempos más remotos. Cuando la humanidad empezó, ya existían los seres divinos conviviendo con los hombres. Los hombres y los humanos convivían todos los días. Ellos, entonces, con su sabiduría, establecieron las normas, le mostraron a los seres humanos sus dificultades, le mostraron su camino y le indicaron qué deberían hacer para llegar a el destino de todo ser, que es lograr la perfección absoluta. Solamente teniendo en cuenta que esos grandes seres dejaron ese legado, es que podemos ver la grandeza de esos mitos. ellos tenían que enseñar con esas parágonas. No se conocían el lenguaje, tiene que ser esa enseñanza ya cuando los seres entienden estas cosas. Es decir, mucho después de que el ser humano aparece en el mundo, ha habido una etapa evolutiva y llega un momento en que ya pueden comprender. No conocen la escritura, no conocen la lectura, no existen los libros. Y los libros que aparecen como las estancias de Siam, que son la base de la doctrina secreta, esa doctrina secreta que no es simplemente la que muestra la sociedad teosófica, sino esa doctrina que aparece en tantas culturas, según parece ser el libro más antiguo que existe y que tiene miles y miles de años. Entonces, ellos tuvieron que enseñar a través de esas parágonas. Recuerden que muchísimo después del tiempo ya de Jesús, él enseñaba en forma de parágonas. Y después llamaba a sus discípulos y les explicaba lo que querían decir esas parágonas. Es algo de esta tradición milenaria en que se dan esas parágonas. Y seguramente habrá algunos de esos que iban más adelantados de los seres humanos de esa época, más adelantados, que podían entonces conocerlas, parágonas e interpretarlas, dar la interpretación de ellas, que era una cosa muy importante. Entonces, un cuento bello, interesante, o una narración que subyuga con los cuentos a los niños presentados a los seres humanos, eran recordados por ellos y no cambiaban. El centauro sigue siendo el centauro siempre. Y no le podemos dar otro equivalente del que tenía para poner solamente un ejemplo del mito. Entonces, la mitología es la religión del pasado. La manera de enseñar y es maravillosa. No hay entonces la posibilidad de que la mano del hombre con intereses creados la modifique, la cambie. Por eso esos mitos aparecen, como les decía, con ciertas variaciones iguales en muchísimas culturas. Entonces, vamos a tomar el mito de Prometeo. Como les decía, el que nos cuenta primero ese mito es Esquilo y Esquilo escribe tres tonos sobre Prometeo. Los dos primeros se perdieron. El único que quedó fue el tercer tono que es el de Prometeo encadenado. Ese verso bellísimo y es tomado más tarde por otros escritores como Esiodo en el siglo octavo antes de Cristo. Y podemos ver entonces o vamos a ver entonces cuál es el mito de Prometeo. voy a presentarlo de acuerdo con lo que nos dicen los libros sobre Prometeo y también como nos muestra la doctrina secreta que tiene ciertas interpretaciones a las cuales no llega exactamente el el hombre corriente más el hombre que quiere interpretarlo todo desde el punto de vista de lo que le muestra su intelecto. La teosofía va mucho más allá lo que demuestra su intuición que es más verdadera que ese mismo intelecto. Aquello que el ser percibe que tiene que ser así más allá del razonamiento. Se lo muestra en el mito de Siodo en el mito de Esquilm como nos presentan a Prometeo primero lo que es la formación del universo en un aspecto cósmico. Nos muestra el mito que existieron varias generaciones de dioses que hubo unos dioses que reinaron durante muchísimo tiempo y que fueron destronados por sus propios hijos. Eso ya está en parte del mito. Los dioses tienen conflictos conflictos con sus propios descendientes y son destronados y toman poder nuevas generaciones que son destronadas a su vez por sus descendientes. Es interesante entonces ver esto porque segundo muestra muestra la teosofía el cosmos no fue creado tal como nosotros lo vemos hoy día sino que fue un proceso que duró muchísimo tiempo muchísimos siglos y más como nos muestra la la ciencia actualmente que nos muestra que hubo muchísimos periodos de para llegar a lo que tenemos ahora en la ciencia actualmente se muestra en la teoría que prima en el momento la teoría del Big Bang es decir que toda la materia del universo estaba reducida a unos pocos años y que al tener esa presión tan tremenda eso explota y tenemos nosotros una explosión tremenda y una empieza a organizarse las fuerzas de la naturaleza de acuerdo con leyes pero al principio eso es de un desorden tremendo bueno de acuerdo con lo que dice en 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 este mito de Prometeo en el principio era el caos todo era el caos anteriormente es decir que no había nada organizado de acuerdo con este principio se nos muestra que lo que la base de la materia lo que va a hacer la materia los constituyentes últimos de la materia no estaban organizados esos átomos primordiales no se combinaban unos con otros y eso era el caos pero a partir de ese de ese Big Bang entonces empieza esa organización entonces hay unos primeros dioses que están dirigiendo el universo para organizar ese caos porque lo contrario del caos es el cosmos entonces el caos es el desorden porque todavía no están operando esas leyes de la naturaleza empiezan a operar y empiezan a operar en una forma tremenda como lo está mostrando la ciencia de esas explosiones épocas de lluvias eternas donde no hay oxígeno sino tenemos gases venenosos de épocas de oscuridad permanente porque hay unas nubes que todo cubren y empiezan a aparecer entonces de las tinieblas aparece la luz todo eso está narrado en el primer capítulo del Génesis también en forma mítica porque todos esos son mitos que encontramos nosotros en el Génesis y que deben entonces interpretarse es el reino de Urano Urano es el Dios que tiene que organizar es empezar a organizar ese caos pero ¿de dónde se unge Urano? ¿cómo aparece Urano? y acuerdo con el mito la única diosa que se ha hecho por sí misma porque todas tienen un padre y una madre puede ser un dios y una diosa o un dios y una mortal para que haya entonces una generación es Gea la tierra pero la tierra está sola y como está sola y no puede hacer nada entonces ella misma engendra de sí misma un hijo que es el cielo es Urano y el cielo la jude y al cubrirla entonces va a tener muchísimos hijos y tiene tantos tantos hijos que no me descanso a Gea ella continuamente está embarazada tiene un hijo y vuelve a quedar embarazada ella está desesperada y entonces busca la manera de que eso se acabe ellos tienen muchos hijos y se unen de acuerdo con uno de esos hijos que son los titanes uno de esos hijos es Cronos el tiempo es decir el tiempo es el que va a hacer los cambios y tienen que acabar con esa tortura de Gea pero Urano es inmortal entonces lo único que pueden hacer es que no pueda tener más de su leche el signo de la muerte es la guadaña entonces Gea en unión con algunos de los titanes y uno de ellos es Cronos resuelven castrar a Urano para que no tenga más hijos lo hacen así y los titanes se lo han rebelan contra Urano y del tiempo Cronos lo destrona y toman poder entonces ya tenemos una segunda generación de dioses ya Urano hizo su tarea él tiene que llenar al mundo de todas las cosas las galaxias los sistemas olares los planetas los reinos de la naturaleza minerales vegetales animales el hombre total que ha tenido un trabajo tremendo además de tener que ordenar ese cosmos pero ya pasa el tiempo y ya tiene que establecerse un orden que lo debe hacer Cronos Cronos es el que debe hacer aquello pero hay una profecía a Cronos se le ha dicho en esa profecía que uno de sus hijos lo destronará como él destronó a su padre entonces Cronos quiere que eso no suceda él busca todas las condiciones para poder continuar en el poder entonces sus hijos no pueden nacer ¿qué hacer con ellos? apenas nace un hijo lo devora se va comiendo a sus hijos entonces eso es una desesperación para para la esposa de de Cronos para la tierra y entonces busca engañar a Cronos para que se salve se salve alguno de sus hijos por lo menos uno de ellos uno de esos titanes ese que se salva es Zeus precisamente Zeus entonces criaba parte bajo la protección de la madre y de sus hermanos titanes y algunos de ellos porque entre ellos también hay guerras y un día Zeus viendo también la crueldad de Cronos resuelve destronar y hay una guerra en los cielos los titanes vencen y Zeus es dejado viene entonces otra generación de dioses que es la de los titanes y con Zeus ya entonces existe una humanidad y Zeus es el que va a reinar sobre esa humanidad y Zeus nos habla por primera vez de que hubo cinco razas humanas la de oro la de plata la de bronce la de los seres y la de hierro ¿cuál será la que estamos viviendo ahora? la última en la edad de hierro las otras ya pasaron ¿por qué hay una primera humanidad de oro? porque los seres son inmortales no necesitan preocuparse por la comida por la vivienda todo está resuelto es que no tienen un cuerpo físico todavía todo empieza en la creación de lo más sutil a lo más denso antes de que el hombre tuviera un cuerpo físico denso lo tuvo en el nivel etérico y antes del etérico en el astral y antes en niveles todavía más sutiles bueno eso lo podemos ver nosotros en la creación de todo ¿no? bueno por ejemplo en el caso de las nubes antes ha caído la lluvia hay el sol se evapora es un vapor no lo vemos después ese vapor se va condensando hasta formar la nube y sigue el ciclo entonces perpetuo ¿no? en el caso cósmico también se nos dice que aparecen las nebulosas pero la aparición de las nebulosas es como la de las nubes antes tuvo que haber una época que no en que era completamente invisibles si alguien existiera que pudiera haber ese universo se forman las nebulosas y después se van condensando hasta formar los soles y los cometas y los satélites y todo lo demás entonces siempre de lo sutil a lo más denso en esa primera raza raíz se nos habla en la en la teosopía nos cuenta que existen siete razas raíces y que estamos en la quinta raza estamos apenas pasando la mitad del proceso eutero y que en la primera raza no existían los seres humanos éramos seres humanos pero en formación no teníamos todavía un cuerpo físico entonces los seres humanos no se reproducían como ahora sino eran como especies de moléculas de células que se dividen y de una salen dos y esa otra se divide y salen otras y así se reproducen y son eternos no hay dolor no existe la miseria no existen las necesidades es una de oro pero después tiene que condensarse más y llega al nivel etérico y ya los cambios la forma de reproducción es diferente una es como en las plantas que sale un brote de la planta que es como un hijo de la planta madre y después tenemos otro tipo de de reproducción que es la de que un ser tiene los dos sexos es hermafrodita a propósito recuerden de donde sale la palabra hermafrodita que es de hermes que se une a afrodita y no puede vivir separado de ella y se une de tal forma que hace en un solo ser hermes afrodita hermafrodita es decir existen los dos los dos sexos en un solo ser eso ese fenómeno a veces se encuentra en la naturaleza hay animales que son hermafroditas ¿no? y han aparecido seres que tienen los dos sexos o no hay una diferenciación absoluta para saber es macho o es sexo están metidos los sexos pero posteriormente hay la separación de los sexos la Biblia leída literalmente no nos no nos muestra eso pero cuando se ve con cuidado o por lo menos con la clave que la clave viene a ser la teospia se nos muestra que en el primer capítulo del Génesis habla que Dios los hizo hombres es decir los dos sexos y que más adelante se muestra la separación de los sexos en cuando de la costilla de Adán sale él es decir que era un mundo de hombres no existía la mujer ¿no? ese lo encontramos en el Génesis en las primeras escrituras entonces vean ustedes como la teosofía da una luz sobre muchísimos aspectos que son desconocidas para los que tienen como libro sacrado la Biblia pero no no tienen la clave no existe esa clave no la va a dar la teosofía bueno la madre la esposa de de Kronos es Gea la tierra y ella es la madre por excelencia ella es la que cree a los hombres las generaciones de la edad de oro salieron de su seno sin ninguna intervención divina o natural puesto que la mujer aún no había visto la luz la humanidad de la edad de oro era exclusivamente masculina no conocían la vejez la enfermedad ni la muerte dolorosa al morir caían en un sueño definitivo vienen los hijos de Zeus los titanes pero Zeus es un dios despota él se hace lo que él dice lo que él quiere y su esposa tiene que obedecer entonces como en el caso anterior de Kronos ella resuelve quitarle ese poder a Zeus bueno Zeus tiene dos características en el mito Zeus por un lado es el dios todopoderoso que todo todo lo domina todo lo sabe todo lo dirige y tiene una naturaleza que es como su sombra que está que representa el alma humana porque en nosotros existe un alma humana que es que es esa naturaleza digamos superior a la personalidad que se une a lo personal es decir la mente unida a la materia y tenemos nosotros a esa personalidad Zeus representa a esa alma humana y es donde está el conflicto que es el conflicto que existe en todos nosotros pero también Zeus representa al alma divina que está unida a lo superior entonces tiene ese doble carácter no podemos perder eso de vista existen en 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 Grecia los dioses del olimpo son los dioses superiores dioses y diosas son diez o doce seis y seis creo esos son los dioses superiores los dioses olímpicos pero después vienen otros dioses inferiores que son esos titanes y uno de ellos es Prometeo Prometeo representa el despertar de la conciencia la madurez del hombre libre que ha dejado de ser criatura dependiente hasta el hasta cierto momento el hombre no tiene una conciencia propia una autoconciencia una conciencia definida independiente es dirigido como en el caso de los animales y las plantas hay conciencia pero no tiene autoconciencia ellos cumplen su destino el hombre en un principio cumplía ese destino pero pasa el tiempo y despierta esa autoconciencia y ya no quiere ser dependiente él quiere tomar en sus manos las riendas de su destino entonces ya no puede depender de los dioses acepta que hay un dios superior pero él no es el que lo va a dirigir sino él tiene que dirigirse por sí mismo entonces vemos que el mito tiene tres etapas primero la creación de ser consciente no decimos el hombre o la mujer conscientes porque cuando decimos hombre o mujer estamos hablando de la personalidad decimos el ser consciente es algo que va mucho más allá de la personalidad tiene que ver con esa naturaleza eterna pero ese ser no tiene conciencia todavía la va a desarrollar primera etapa desarrollar esa conciencia ¿cómo se conocen los hombres en sí mismos? gracias a Prometeo Prometeo es el creador físico de los hombres pero al mismo tiempo es su protector él pelea con los dioses por la humanidad él busca el bienestar de la humanidad la independencia de la humanidad pero los dioses en el mito no quieren perder ese poder entonces lo retienen y Prometeo tiene que buscar de estas maneras de lograr esa independencia de los dioses porque los dioses son muy poderosos y no quieren dejar ese poder en el mito pero él tiene los cinco sentidos y una inconsciencia y una voluntad una fuerza poderosa y un destino y tiene entonces que cumplir la segunda parte del mito es la seducción del hombre por la mujer recordemos entonces que antes era el hombre y de en la división de los sexos aparece entonces la mujer y Pandora es el símbolo de los deseos terrenales puesto que Pandora en el mito es la primera mujer es la Eva de la Biblia es Pandora entre los griegos ella es castigada y con ella el hombre y sale de un paraíso en el caso de Pandora hay algo similar también esa felicidad se va a perder debido a Pandora alguien castiga y ese castigo continúa hasta que haya un ser humano que lo termine ese castigo y lo liberen bueno miremos entonces como es que pasa esto con Prometero porque es muy bello Prometero quiere que exista una humanidad y él entonces con sus propias manos toma el barrio del suelo y lo humedece con sus lágrimas porque él ya sabe el destino del hombre pero el hombre tiene que venir y él entonces hace muñecos de barrio esos muñecos son los hombres del futuro y hace uno y otro y miles y muchísimos pero no tienen vida ¿qué hacen entonces? él lo toma como modelo a los dioses entonces la figura externa es la de un dios en ese caso pues de todos esos seres como no tienen vida entonces él va poniendo en cada uno de esos seres características de los animales entonces el coraje del león la fidelidad del caballo la fuerza del todo la astucia la astucia del sordo y así por el vestido pone características del animal ciertamente el ser humano ha tomado de los animales esas características que vienen en ese reino cuando pasa la conciencia del reino animal al reino humano pero todavía le falta la divina chispa del espíritu que le hará capaz ser capaz de amar Atenea la hija de Zeus decide ayudar a Prometeo y entonces ella toma del olimpo un néctar divino y pone gotas en los labios de cada uno de esos seres que ha hecho Prometeo y ellos entonces van a vivir a despertar llega la vida ella son hombres ahora tienen un alma tiene un cuerpo tiene un alma pero tiene un problema no saben qué hacer con esa alma entonces tienen que ayudar a que eso suceda bueno la doctrina secreta nos muestra que hay seres divinos que han hecho posible la creación del hombre unos seres divinos pero no el tipo más elevado han creado los cuerpos que vienen a ser como Prometeo se han llamado los pítris lunares y otros seres son los que despiertan su conciencia esos son los pítris solares esos dos aspectos que vemos en la doctrina secreta están aquí en el mito entonces ya son seres divinos los dioses tienen que aceptar ya existen los seres humanos ellos dicen está bien nosotros nos vamos a proteger pero exigimos la sumisión el hombre está sometido a los dioses no hay libertad el alma todavía no tiene el poder suficiente para que vaya hacia adelante ellos los dioses dicen si ustedes aceptan la sumisión habrá paz pero Prometeo no quiere eso no le importa que haya una guerra por los dioses porque lo importante es que el hombre despierte su libre albedrío él no está entonces de acuerdo ellos los hombres tienen derecho al desarrollo y a ejercer los poderes que adquiere cualquier conocimiento da poder para bien o para más entonces cuando el hombre empieza a conocer entonces tiene poderes y debe ejercerlos y entonces hay el conflicto entre el bien y el mal ¿cómo va a ejercer ese poder? ¿cómo como los dioses no quieren aceptar las cosas Prometeo resuelve meterse en el mismo olimpio y engañar a Zeus mostrarle que el hombre tiene poderes que pueden engañar a los dioses y eso ve hacer un festín e invitar a Zeus y toma una res y la divide y pone en un lado los huesos y la piel ¿no? y la repugne con salsa y en el otro lado pone la carne y le dice a Zeus que escoja y Zeus ve más apetitosa esa que tiene la salsa y dice me quedo con esta y Prometeo entonces le reparte la demás a los hombres Zeus se pone furioso eso no me quedo yo con esto y resuelve castigar a Prometeo dice los hombres necesitan el fuego se lo voy a quitar ya no tienen fuego pero Prometeo ve que los hombres sufren por eso y resuelve entonces recuperar ese fuego ir al cielo y traer el fuego sagrado bueno aquí ya hay una discrepancia en la interpretación de la que dan espino y el cielo en relación con el fuego y el que da la doctrina secreta allí dice que le ha quitado el fuego pero el fuego siempre está en el mundo vienen los rayos y se produce un incendio en un bosque siempre está ese fuego la señora Blavatsky nos habla de otro fuego que es el fuego creador hasta cuando los hombres son el más roditas la creación de los nuevos seres no está no está en el poder de los hombres cuando hay la separación de los sexos se le da al hombre un poder un poder divino que es el de procrear el de traer nuevos seres al mundo es un nivel sagrado y por lo tanto no se puede tomar a la ligera entonces el gran problema que se muestra allí es que Prometeo va a traer ese fuego sagrado y se lo va a entregar a los hombres pero los seres humanos no vamos a saber manejar ese fuego sagrado nos quedamos entonces buscando el placer y nos olvidamos del poder creador que implica una responsabilidad una responsabilidad inmensa vean ustedes que actualmente la humanidad tal vez como nunca antes está más separado de ese concepto de un deber sagrado y se busca el placer de todas maneras ese placer sexual y el hombre entonces queda esclavizado por el sexo el hombre como género hombre y mujer esclavizados entonces por esa búsqueda de placer Zeus al robarle el fuego promete al robarle el fuego a Zeus entonces le lo pone peor todavía lo que estaba anteriormente como es que este tipo me puede hacer estas cosas yo voy a buscar un castigo que nunca se le olvide un castigo que va a ser eterno un castigo del cual no se puede liberar y que lo que esto es que el deseo el desea ese castigo como puede ser que haya algo que lo atormente eternamente pero que al mismo tiempo lo busque eternamente que vamos a hacer que castigo le puede dar dice ah ya sé el peor de los castigos voy a crear a la mujer y quedan entonces esclavizados por el sexo esa esclavitud del sexo continúa eternamente y ven ustedes cualquier tenero que quieran leer o cualquier noticiero que vamos todos los días los conflictos que hay por ser que mató a la novia que la escuartizó que hizo esto o aquello las separaciones el divorcio el primer divorcio el segundo divorcio el tercero y eternamente entonces en ese problema pero siempre está buscando su castigo y entonces está allí es el 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 caso de la creación de la primera mujer en la biblia se va en el mito griego es Pandora los dioses están de acuerdo con Zeus en vengarse de los hombres y contribuyen con sus poderes para castigarlos todos los dioses van a contribuir para crear la mujer más deseable de la vida Pandora ¿no? entonces los dioses les dieron todos los hombres entonces cada diosa Venus le da la belleza Minerva la sabiduría y así por el estilo cada uno de los dioses le va dando algo total que es la mujer la mujer perfecta pero hay un dios que se aparta de esa idea y pone en la mujer en vez de uno de sus dones la mentira en ella en Pandora existe entonces la mentira Zeus se le envía a Epimetero Prometero tiene un hermano el que es Epimetero Prometero quiere decir el que ve hacia adelante hacia el futuro Epimetero es el que ve después él se da cuenta de sus errores después de que los ha cometido no Epimetero y Prometero es el reverso de la medalla de Prometero entonces él envía a Pandora a Epimetero y él se enamora de ella inmediatamente Epimetero es conocido por su impudencia y su torpeza a él se le había advertido que no aceptara ningún regalo de Zeus que eso era peligrosísimo que los regalos de Zeus detrás de eso había algo escondido le envía una caja muy bella de regalo de bolas se la da a Epimetero pero Pandora la esconde y dice ¿qué pasa que hay aquí? dice este es un regalo de Zeus dijo vale dijo no yo no la puedo abrir entonces eso queda así pero entonces ella en un momento que no está el pibeteo con ella resuelve abrir la caja abre la caja y salen todos los hombres todas ¿no? todos los males están escondidos allí todos los males están allí entonces salen la envidia la codicia bueno el chismorreo todos todos los males ¿no? el odio todos salen de allí y apenas y como Epimetero se da cuenta y va allí a cerrar la caja y logra a último momento cerrarla y lo único que queda allí es la esperanza bueno allí hay dos dos versiones una es esta que es la más la más aceptada y otra es que allí están todos los bienes y que son y solamente queda la esperanza pero parece que la primera versión es la más aceptada porque todos los males quedan en el mundo pero hay una esperanza de cambio es que no es otro de los grandes dramaturgos griegos que hablan también de Prometero Esquilo ha prestado al titán un verdadero ha prestado al titán un verdadero amor hacia la pobre raza humana por sí misma tan débil tan desnuda y lo que es más odiosa al nuevo señor hacer una revista a la humanidad por lo que de acuerdo con lo que era Prometeo los hombres quieren hacerse iguales a los dioses igualarse a los dioses y eso no lo puede no lo quiere él así entonces Prometeo es el salvador que se sacrifica a sí mismo en pro de aquellos a quienes ama entonces Prometeo no solamente el creador de la humanidad sino también el protector de la humanidad el que busca salvarla que no tenga absolutamente ninguno de los males y él se sacrifica entonces el castigo lo va a recibir Prometeo va a tener un castigo por lo que ha hecho ahora no con el caso de Pandora y todo eso entonces el castigo es la humanidad como un como una totalidad y cada uno de nosotros es también Prometeo Prometeo entonces debe ser castigado por todas las obligaciones ocasionadas a Zeus Zeus lo encadena a Prometeo a una roca y suelta un águila que le carcome el hígado durante el día por la noche el águila se va y el hígado se reconstruye para que al otro día esa tortura se repita y se repita eternamente allí pone que son 10 años o 30 años eso son significación de tiempos larguísimos inmemoriales hasta que él pueda liberarse totalmente de aquello ¿qué es lo que nos tortura? ¿qué es lo que nos amarga? ¿qué es lo que nos lleva a aquello? es el deseo es lo que nos muestra la teosofía mientras exista el deseo existirá el dolor siempre deseamos algo creemos que vamos a conseguirlo todo cuando el deseo se cumpla pero una vez que se cumple ese deseo quedamos desilusionados y buscamos otra vez y aún deseando lo más bello lo más hermoso el amor perfecto por ejemplo la unión feliz de un matrimonio algún día uno de los dos tiene que irse y aún ese deseo esmoso concluye en un final doloroso siempre el dolor existirá mientras exista el deseo cuando se liberará el ser de esa tortura cuando se acabe el deseo pero el ser humano no lo puede hacer solo necesita ayuda para lograr liberarse de aquello vean ustedes cuantas enseñanzas teosóficas vamos viendo nosotros a través del mito ¿no? la enseñanza de Buda también es existe el dolor es la primera verdad el dolor existe ¿habrá posibilidad de acabar con el dolor? sí ¿cuáles son las causas del dolor? ¿cuál es la manera de acabar con el dolor? total que el tribunal examina todo ese proceso y muestra que es el deseo el que nos apata y que hace que haya el dolor el dolor también es una constante imprometeo imprometeo siempre está presente el dolor el dolor de la humanidad allí está entonces prometeo encadenado estamos encadenados el águila allí está con el dolor nos sentimos liberados y vuelve otra vez el ciclo dolor y la esperanza de poder salir de ti pero Heracles Hércules es hijo de Zeus y de una mortal de Almena él es un ser que tiene es semi divino y él ha alcanzado la liberación a través de los doce trabajos pero aquí nos presenta que tiene otros trabajos como en el caso aquí le prometeo y y como ya se liberó con los doce trabajos así gracias a que ha liberado Hércules se ha liberado de todos esos con esos trabajos pero entonces la madre le ruega a él que libere a Prometeo como hijo de Zeus como un ser ser y divino él puede hacer esa liberación y va entonces él a esa roca mata a la guía y libera a Prometeo de su tortura es decir solamente cuando hayamos cumplido todo ese ciclo nos hayamos liberado completamente de los deseos y que ya no exista la menor posibilidad de que nos el ser estará libre es lo que se muestra entonces en las culturas orientales como el Nirvana ya esos seres superiores están liberados Buda quiere decir libre es el ser liberado en ellos ya no hay la posibilidad de que exista el dolor exista la el encadenamiento a la vida terrestre de ninguna manera ya ha quedado completamente libre viene aquí una parte que es importante en el estudio sobre Prometeo de la doctrina secreta que aparece a finales del tercer tono sobre antropogénesis y la señora Blavatsky nos habla de la maldición dice ella esto es yo he tomado literalmente de la doctrina secreta mientras tanto nos falta por concluir una tarea la refitación del más pernicioso de todos los dogmas teológicos la maldición bajo la cual se dice ha sufrido la humanidad desde la supuesta desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén entonces el pecado de acuerdo con lo que nos muestra aquí la señora Blavatsky en el jardín del Edén representado representado por la manzana es la maldición que trae consigo el sexo como les decía anteriormente el sexo es un don maravilloso que ha dado al hombre la naturaleza a través del tiempo el poder procrear pero la maldición está entonces en el deseo perpetuo por volver a tener el placer del sexo del cual no se ha podido liberar esa viene a ser esa maldición pero ella dice que ha sido el más pernicioso de los dons más teosóbicos los poderes creadores del hombre fueron un don de la sabiduría divina no consecuencia del pecado es el hombre que se ha atado a esto esto se ve claramente en la conducta paradójica de Jehová que maldice primero a An y Eva o a la humanidad por el supuesto crimen cometido y luego mendice a su pueblo escogido diciendo crecer y multiplicados es una contradicción en una parte le dicen no lo haga y en el otro sí lo dicen sí háganlo entonces en el primero no le está diciendo no lo haga la humanidad misma tiene que cumplir esa proclación pero no puede esclavizarse por el sexo ahí está entonces una manera de alejarse de lo espiritual al buscar el placer y olvidar ese don precioso que nos ha sido encomendado la maldición no fue atraída sobre la humanidad por la cuarta raza eso sucede cuando vemos allí les decía al principio que han existido varias razas raíces y esto que la primera es astral la segunda es etérea y a mediados de la tercera raza raíz ya el hombre tiene un cuerpo físico que es cuando Prometeo crea esos muñecos de Oago ¿no? es decir cuando se le da un cuerpo físico y más tarde cuando los seres divinos despierta la conciencia el alma en el ser humano entonces lo hace ya autoconsciente ¿no? y el hombre es entonces responsable es en esa época en la cuarta raza fines de la tercera principios de la cuarta que se presenta esto los anteliruvianos aún más gigantescos habían perecido del mismo modo por tanto el divino no fue un castigo sino simplemente resultado de una ley periódica y geológica entonces todo eso es un periodo todo eso es periódico ¿no? primero tiene que ver un despertar de la conciencia muy limitado en los minerales después en los vegetales en los animales en el hombre primitivo y tiene que seguir desarrollándose periódicamente a través del tiempo tampoco cayó sobre ellos la maldición del karma porque buscar la unión natural como hacen todos los animales sin mente en las épocas debidas es decir el sexo también apareció en el reino animal pero en el reino animal no hay problema el reino animal sigue el instinto y solamente en ciertas épocas del año es que se despierta entonces la necesidad de juntarse de juntarse de aparearse para que siga la especie ¿no? entonces está cumpliendo sin ninguna intervención que produzca un karma en el ser humano entonces al hacer lo contrario que es tratar de evitar tener una descendencia pero tener el placer sí está creando un karma un karma que lo acta y estamos actadísimos entonces a la materia especialmente dentro de todos los deseos posibles uno de los más poderosos es ese además de la codicia el deseo de poder tantas otras cosas tan sumamente poderosas en el ser humano tampoco cayó sobre ellos la maldición del karma con buscar la unión natural como hacen todos los animales sin mente en las épocas de vidas sino por abusar del poder creador por degradar el don divino y malgastar la esencia de la vida sin más sujeto que la satisfacción personal bestial si ustedes quieren saber algo más de ese pinto de Prometeo lo encuentran entonces a finales del tercer tomo de la doctrina secreta antropogénesis el titán crucificado Prometeo es el símbolo personificado del logos colectivo la hueste y de los señores de la sabiduría o el hombre celeste que encarnó en la humanidad entonces como les decía anteriormente no vamos perder de vista los dos aspectos entonces esos grandes seres que le dieron al hombre la oportunidad de desarrollar su autoconciencia han quedado también atados por su obra de salvar a la humanidad junto con la humanidad entonces a Prometeo tenemos que verlo como esos salvadores y también como un aspecto de la naturaleza de cada humano Prometeo es el aspecto divino de Manas o sea la mente superior sumergido en Budi Budi Manas Budi es la intuición es la mente intuitiva que es mucho más que la mente razonadora nosotros en el estado de desarrollo que estamos actualmente utilizamos la mente razonadora pero existe algo más la mente intuitiva que ha aparecido y se muestra en algunos seres que van más adelante con nosotros como en el campo del arte esos grandes músicos esos grandes poetas esos grandes pintores del renacimiento esos grandes científicos que han descubierto cómo operan las leyes de la naturaleza y están colaborando para bien o para mal con ella es decir el mundo está operando de acuerdo con esas leyes naturales pero el hombre puede intervenir por conocimiento para modificar las condiciones al aplicar ese conocimiento de esas leyes para su nueva tecnología para sus nuevos inventos pero como les decía el conocimiento da poder y en la misma forma ese conocimiento puede operar sobre la naturaleza para crear una bomba atómica que destruya una ciudad o para darle luz a toda también una ciudad entonces eso está en manos del hombre y eso es una cosa magnífica maravillosa que se nos haga a los seres humanos ser co-creadores con la divinidad siempre Zeus se le representa como cediendo a sus pasiones inferiores y nada más es en ese caso el alma humana ese dios seboroso vengativo y cruel en su egoísmo y su yo exclusivista pero el hombre entonces tiene que volver a lo que es en un principio nosotros somos seres divinos en esencia una chispa de la divinidad si tomamos un cibo a la divinidad como una hoguera cada uno de nosotros como una chispa hace parte de la hoguera pero esa chispa se puede convertir en una nueva hoguera entonces seguirá ese proceso evolutivo y eternamente en nosotros existen potencialmente todas las posibilidades todas las cualidades que podamos suponer en la divinidad pero todas están latentes y tenemos que pasar por un ciclo de envolvimiento de involución hasta llegar de los mundos celestes al mundo físico por el cual estamos y que tenemos que pasar por muchísimas vidas hasta que se despierten esos poderes que están ya en nosotros todo eso todo eso que es potencial se vuelve activo activo y entonces el ciclo continúa hacia lo espiritual vino de lo espiritual a lo material ahora de lo material a lo espiritual y en ese ciclo esas fuerzas que existen en Prometeo en el titán en nosotros al hacernos activos harán que el Dios potencial que somos en esencia se convierta en el sol en el Dios activo como lo han hecho otros grandes seres que van más adelante que nosotros en la evolución muchas gracias espero que este mito de Prometeo les despierte el interés por estudiar más profundamente aquello en la literatura teosórica